Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de League of Legends Aquí vamos a ir con Warwick, un poquito de Warwick Top Vamos a sacarlo de la jungla que ya todos sabemos que está muy 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 OP Vamos a meterlo un poquito en Top No es muy viable, a ver, no es que sea muy viable, sí que lo es Pero no se frecuenta mucho en Top Con lo cual, vamos a ver qué tal se nos da Lo vamos a tener un poquito complicado Yo creo que será lo más lógico, será un Chogat en Top Pero también podría ser Lissandre Aquí tenemos la, tío, no había visto la cohetera de Tristana con el reward Había visto todas las demás menos la cohetera Y aquí estamos con la skin de Warwick, no está mal, not bad, not bad Y vamos a ver qué tal, la verdad es que tenemos aquí a la medio muerta de support Las puños en la jungla Yo creo que voy con el lobete, Diana en medio Y la Tristanita, eh, tía de carry Ellos llevan a una Sivir, que la verdad es que está muy OP Lissandra, Rengar, Leona y el feo del vacío, el Chogat Así que vamos a ver No sé si optar por una build un poquito extraña No es que sea extraña, sino que no es muy frecuente con Warwick Dependiendo... A ver, lo más normal es... Que sí, que sí, que sí Tranqui, tranqui Lo más normal es que se hiciese la hoja del río arruinado y tal Creo que vamos a seguir esa build Pero si la partida se pone un poquito de cara No descarto hacerme también una trinidad Y un poquito... Un poquito de trijar Hostia, hostia Me estoy llevando yo ahí Vale, pues vamos a enfrentarnos al Chogat Vamos a ver cómo... Cómo va el Chogacito Corre, corre, corre Vale, ok Va con su anillito de Doran y tal Vamos a intentar farmear lo máximo ¿Qué quiere palo? Hostia No, 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 no quiero que me saque nada De inicio No, ni me lo va a sacar, vamos Buen gank Perfecto Rengar Vamos a ponerle aquí el guard, tío Hijo de puta Que no me va a sacar nada, loco Nada, pues siga ahí, pues Estupendo de la muerte Que seguramente sean primades Y vienen a tocarme los cojoncitos Pero no nos pasa nada Aquí aguantamos con monos champions Joder El problema de Warwick es que Tenemos un buen sustain en con la Q Pero Nos quedamos sin mana demasiado rápido Con lo cual No me hace ni pelo de gracia Pero en fin Vale, nivel 3 el Chogui Hostia Y me están pegando todos los minions Así que guay Muy guay Vale, ya no tengo mana Muy bien Tengo teleport Con lo cual Wow Fuck Vale, se está llevando capirulchazo Ahí de Es que no vea el Rengar, ¿sabes? Está gankeando lo que no hay ¿Cómo va el Chogui? Bueno Yo no estoy farmeando un carajo Pero que él Que lo tiene todo para farmear Pues tampoco es que esté Hostia, está ahí medio parado ¿Sabes? Hostia, estará FK, tío Hostia, que parece que está FK ¿Sabes? Pues no Me cago en mí Vamos a no calentarnos mucho Que él Tiene prender Yo no Él tiene poción Yo no Nos puede poner culete fino ¿Sabes? Mientras coma de minion ahí y tal Pero pegadle Condenado Hostia 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 Estoy muerto Estoy muerto Todo pecham Hate her Never won Nunca gana Y a mí me tiene que matar El maldito Chogat ¿Sabes? Tenía que haberme tirado Ahí el Flas Maldito prender No nos vamos a calentar mucho Tampoco Ya que Vamos No creo que esté por aquí Pues míralo Pues si está ¿Sabes? En plan motivadillo El tío Vete Vete Corre En cuanto seamos nivel 6 Yo creo que le podemos El problema es que Míralo Ha subido Ya me saca Pues aquí Y un poquito de fan Y tal Un poquito no 10 de fan Si mi equipo Si mi equipo Si consiguiese hacer El Drake Pues sería la caña ¿Sabes? Pero parece que no No está muy por la labor Vamos a pedirle aquí Un gank A ver si se dejase caer Aunque mientras se siga manteniendo El Chogat aquí en la línea No Eso Hace 3 Coño No No me va a inquietar mucho Porque no va a traerse nuevos ítems Con lo cual Prefiero que esté aquí Mira ya soy nivel 6 Nada Estamos aquí Tranquilamente Vale Coño Eso me va a ayudar Un poquito más En la línea Es que Warwing en línea Es complicado Y porque no nos ha tocado Contra un Narnie Vale no está Ese es aquí Ahí vamos 4-4 Ya no El Rengar si puede ser un problema Gehediana That look Ya se ha traído ahí Tempotente ¿Sabes? Eso ya Eso ya Sí que sí Mira lo sabe Está ahí El 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 Ceporrin El Ceporrin Que me mete la ulti Y me de la idea No más que con la Q Me dio Están ahí Venga ya ¿Qué va el Flaming? Coño A ver si se motiva Creo que hay Opción Creo que hay Opción Yo creo que Se puede motivar NB Ok Me enganchó No me provocas Me he quedado sin manada Tío Lo tengo Déjamela loco Eso Es muy bien Coño Hostia Me faltaba uno de manada ¿Sabes? Nice Me ha venido ese kill De 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 Perliki De Perliki Venga coño Vale Bueno Vamos a aguantar aquí Y así tenemos Telepods Nos llevamos este farm No lo perdemos ahí Renga la verdad Es que está siendo Un poco pesado Pasito gordete Rengar 1-1 No 1-1-0 53 Tefani 51 Tefani Reported Muy bien Empezamos Empezamos la cosita rica ¿Sabes? Vamos a llevar resistencia Mágica Un par de potirulis Y tele Por aquí Que poder Podría haber guardado Vamos a ver Aquí ya Stilak Podríamos haberlo guardado Para el Drey Pero Así lo tendré SS total Bueno Sigue estando ahí El pillado De la cabeza ¿Sabes? No me fui un carajo De Rengarino Vale Rengarino Está Bot Ok Never follow Cuba Diana Madre mía Lissandra Es que va bien Yo creo que puedo ser Siguiente Empezar a hacer Cankeado Sí, sí Porque yo creo que La botlane Le está haciendo Un snowball Muy serio Civil ya va 2-3 Tristana 1-2 Y Morgana Y Morgana 1-3 Bueno, por lo menos Tristanita está ganando El enfad ¿Qué? Lo sabía yo ¿Eh? Vale Vamos, corre Buah, tío Pedazo de bocado ¿Sabes? Ok 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 No hacemos la botiruli Ahora el problema es que no tenemos teleport Bueno, coño Ahora llega Diana Y De una que diga Y va Boom Muñecón No veas No veas lo que se flamean ¿Sabes? Madre mía Venga Chúfale que te lo cargas Coño No No se lo cargas Perfecto ¿Sabes? Woo Kill por kill Madre mía Rengarino ¿Sabes? 3-1 Ya Candelita Fuera de ahí Estáis muertísimos Estáis muy muertos 8-13 Resulta que soy Casi Casi El menos Feeder del equipo Muy bien Tengo TP En 40 Y 36 Torre fuera Madre mía Esto se complica Gente Pero no nos vamos a rendir Vamos a continuar aquí A ver si Van a Drake Voy a intentar chaparle Que va tío Ni de broma Too late Coño Mira a ver Yo lo puedo robar Ah 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 Otra vez tío Pero como cojones Me corta la ulti Loco Maldito salto Como me meta Muerto Me cago en 10 Tío Por que Repes Como iba Drake Y las leches Benditas Tío Pone el salto Y me corta la ulti Sabes Ahí A lo no Gantop Loco P4-4 Sabes No me gankeará No me gankeará La torre está tirate No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ven fan Pues nada Torre está a mitad Y no para de ¿Qué te da ahí coño? Me saca dos malditos niveles ¿Sabes? Pero entra ya loco Venga los dos por los aires ¿Sabes? Yo no tengo ulti Bueno Bueno Nos vamos a dedicar a farmear A ver si A ver si ahora podemos Pillar un poquito De late Alguna kill O utilidad Vamos Que es lo que Que es lo que interesa Vamos a buscar Ahí Mega trihard De aren Kill Por Dios Es vos Tío Tengo TP Rengarino Va loco Me cago en 10 Tío A la polla Por lo menos Hemos sacado ahí Partido de Del teleport Hemos pillado Una kill Rica rica Con condimento Lo que pasa Es que la torre De top Sigue sin caer Con los cuados Falta poquito Ahora sería la caña Volver a matar Al Chogart Antes de que se haga Hiper megatanque 104 Yo llevo 96 No No es mucho El fan Ten cuidado Loco Ten cuidado Ten cuidado Pues nada Yo no sé Cuantas veces Ya lo hemos alertado Pues Verás tú Todavía YouTube Encima ¿Sabes? Bueno Dinerito Global Ya tenemos Para La hoja Del rey Vale Voy a robar Aquí el feo Este ¿Sabes? Pesado Tío Vale Vamos A base Vale Aquí está Muriéndose La peña Pero normal ¿Sabes? Ahí en plan Motivado En plan Motivation Esto pinta Muy mal ¿Eh? Gente Pero muy Muy mal Dios No me lo puedo creer En serio Es así Si seguís peleando Ahí Por favor Esto pinta Y Y Hostia Nada Tío Que la torre Va fuera ¿Sabes? Venga Tío No tengo la hoja del rey Vale, coño Vamos, cojones Tengo que venir aquí a animar a la gente, ¿sabes? Drake es 32, ¿sabes? 30 segundos Vamos a ver si Si fuese posible, coño El problema es que En torres nos aventajan demasiado Demasiado, demasiado Ahora no podemos Vamos a ver como esmitea Pero loco, pero loco, pero loco Pero vente aquí, por el amor Vale, Chogat no está Mira, mira la perra esa, ¿sabes? ¡Cachúfale, tío! ¿Ya es un B de cojones? Madre mía Vale Ven y esmitealo, por favor Ven y esmitealo No tengo nada de maná Ese es en top Eeeh Coño Eh Si, podéis tirar esa torre, coño Claro que si Yo voy a defender aquí Chogat 4-4 Yo ya le he hecho a cofarme F*** F*** Mira el Chogat, ¿sabes? Vamos, Bukkake, ahí, hostia No maro a nadie por aquí Vale, ok Venga, carajo Cuño, le hemos adelantado un kill, ¿sabes? Estoy un poco más callado ahí Modo concentración A tope, tío Porque es que si no, de verdad La partida yo la veo muy complicada Parece que hemos visto algo la luz Con las dos kills que he pillado y tal He pillado ahí Llevo cuatro asistencias Voy en fanon ya El mejor de la partida Con lo cual Hemos pillado también ese dragón Que Yo creo que nos ha podido dar un poquito de vida Vamos a ver De todas formas Hay que verlo en teamfight Porque Una teamfight correcta Esa leona, etc Vamos a ver si pudiese caer la maldita torre Tío, de top No vamos a arriesgar en exceso Vamos a hacernos Venga, coño Vamos a ir por el ingenio Que Vamos a venir de escándalo Contra ese Chogat y la Y Lissandra, ¿sabes? Y luego quizás Quizás me motive un poco Y vayamos a por Que lo ideal sería Algo más tanky Mira, mira, tío Tengo teleport, así que NP, ¿sabes? Ulti en nueve Puedo iniciar yo con mi ultimate Están motivados Están motivados Esa Q no me sirve, tío Esa Q no me sirve Viene B Focus sería Sivir ¿Dónde está Sivir? Sivir o Lissandra Dale, enchúfala Mira, Sivir Sería un buen momento Hostie, hostie, hostie Madre mía Vamos, enchúfale, loco Bueno, se ha muerto Ay, la team fight Ahí, loco Le he tirado la ulti A Rengarino, ¿sabes? Vamos, enchúfale, loco Pero, ¿por qué salta? 3x3 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 Salsivir Y saldría esto Medio, medio, ¿sabes? Fug It's Reng Rengar es que se ha pegado Un megafly Volando, ¿sabes? Vamos a tener que ir A por algo Bueno Diana motivada, ¿sabes? Imparable ya, Diana Gana 7x4 Wow, 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 wow Muestro Wow ¡Epicness! ¡Epicness! Ahora se ha salido positivo Eso Vamos a tirarnos TP a top La tenemos que tirar ¿Venga, venga, 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 venga? Dinerito global para todos ¡Duck! ¡Duck! Otra vez con el ¡Duck look! ¡Duck look! ¡Duck look! ¡Duck look! Es muy malo, como es tiana, wow No gans from you So estufu, muy bien Me encantan los flameos, si señor Joder, es que me encantan, os lo prometo No le está diciendo tampoco nada de malo, coño Es la puñetera, ¿verdad? Camped me, lo dudo, eh Pero bueno Vamos a meter un guard aquí Profundete y tal Mira el rengarino, eh Rengarino aquí Oh, madre mía, holy shit Padre mía Delete incoming ¿Tú también quieres o qué? Mira Leona, eh, viene Leona Hostia Hostia No tengo ulti, eh Se ha motivado, eh Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía A por la Lissandra, loco Oh, epic death flash No, ella no Hostia, el boomerang de vuelta Wow, mejor salir de aquí en pispadísimo, ¿sabes? Vuela, vuela, que te vuela No tengo ulti, no tengo maná Yo me voy, eh Yo me voy Lo tengo claro Eh... El rostro espiritual no va a venir de la leche Así que vamos a ir a por él Madre mía Colonizer, Dizer, que hubiese salido la cosa Si se hubiese venido Doble, triple Muy bien Y ahora está dragón perdido, ¿sabes? Y ahora está el hiper dragón perdidísimo ¿Por qué todo fit? Muy bien No sé yo cómo lo podemos hacer esto, eh Que va, yo creo que... Es que va a ser imposible de robar Nada Nada de nada Hay 3-4, eh Hostia, 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 hostia ¿Cómo se lo ha marcado con el ZZ, ¿sabes? Están aquí, la perra muere, coño Madre mía, madre mía Velocidad, ataque, OP, ¿sabes? ¡Pam! Pero tío, por favor ZZ este de mierda ¿Se ha comprado el ZZ Río? este no, si el rot, zz rot, yo le digo zz riot se lo ha comprado el choga ahí está bien, perigrísimo, es que ya se van a morir, loco tengo hambre, dice mi amigo werwig, vamos a ir a por daño en cantidades, vamos a ir a por ya me he motivado, wow, 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 lo tengo decidido, voy a hacerme la trinidad, se acabó la historia, ahí vamos a meter una ascu de la hostia, hostia puta, que está aquí, no lo había visto, aquí necesitamos help, aquí necesitamos help, vale, pues Diana se la marca andando, eso está vendido, vino viene, el choga está enclenclado, han vuelto a poner otro zz rota ahí, o es nicer, dice, sabes, he pillado el bicho, si señor, cago en la puta del zz rota este tío, esperad coño, wow, 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 pero donde más, cacho de explicado, madre mía, de lete, sabes, de renga, bueno, tristana está, si bien es que no está, tío, si bien está medio afk, no está, ahí llega la última y vamos a ver, pues va a llegar cuando no haya ya batalla, wow, 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 muchacha de asesinato, carajo de asesinato, rostro espiritual ya terminado, venga guapo, madre mía, tío, it's down, focus support, ahora es cuando hay que meter presión, pero a tope, ¿sabes? si estuviese bien hasta podríamos hacernos el de éste, voy a indicarlo ahí. No, ya no, está re carino, no es muy buena idea. Este es Wynn, pesado. Me parece una sobre línea, ¿sabes? Está mal mi farm, ¿eh? No, ya me saca farm de Sandrita, pero no es malo. Hostia, ahí, ¿sabes? Hostia, voy a ir aquí, ¿eh? Venga, go, 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 go. Hostia. Venga, coño, vamos a enchufarle aquí. Hostia, al que sea, me da igual, carajo. Coño. Me cago en la puta, esto es un Free Bayrons. Ah, no, 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 no. Vamos, vamos, go, 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 go. Mira el rengarino ahí, ¿eh? Vamos a jugar a la ulti. No me fío de una penocha, ¿eh? No, está zoneado, muy bien, coño. ¡Vamooo! Sí, se puede, sí, se puede, vamos ahí, a por ahora, a por, a por, a por, a por la cosa rica, ¿sabes? Trinidad. Eh, vamos aquí, a por el Mega Filaco. Madre mía, esto huele bien, ¿eh? Corre Warwick. Madre mía, madre mía, madre mía, como le están enchufando ahí. La Q va a deletear ahora Trinidad no se suele ver en Warwick Pero si que es viable Con el bacteriófago aporta La velocidad de movimiento El brillo para la Q Es viable, es viable Vamos a ver si podemos pushear la línea de voz Lo máximo Tía, dragón, loco Dragón sería un buen objetivo Y no me jodas que no está Si, 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 que sí que está Vamos ¿Por qué no Focus Show, tío? ¿Qué me está contando? Vale, Drake para nosotros Vale, no está el Blue Vuelve Menos mal, ¿sabes? Epicness controlado Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y esto Venga, vamos Venga, vamos Pueba el Chogat, 7-9 Llego casi 200 de farm Esto acaba aquí Está Leona y Chogat Y luego está Lissandra y Sivir abajo Así que podemos aquí Venga, coño Vamos a por el Rengarino Oh, mira Sivir Voy a por Sivir La Virgen The Letting Coming ¿Sabes? Con la Q Go, 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 go Hay dos en top No tengo ulti Pero me falta poquísimo Wow, 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 wow Venga, coño Vamos Vamos, vamos Caray, Gio Y Dorf fuera, eh Creo que podemos seguir incluso Le faltan 3 Atenuado ¿Sabes la perrica? Venga Esta que eres un veo del rico Esta que eres un veo, papito Esta que eres un veo, papito Esta Sivir, loco Tengo ulti en breve, loco Hostia, hostia Como se ha calentado, loco Como se ha calentado Que se tire Madre mía Madre mía Madre mía La Sivir, loco Uy Vamos, otra kit más No Maldita sea Bueno, tengo telepore Trinidad Ya tengo para terminarle Una build, ya te digo Esto ya es trijardeal a tope Vamos a ir a por el presagio Sería lo suyo La capa de fuego solar Sí, vamos a ir por la capa Sería lo ideal Ya que nos meteremos Ahí en medio y tal Vamos 8, 6 15, eh Ojo Llevamos Dos asistencias menos Que el support Y una menos Bueno, es que bien Ha estado en todo, eh Parecía que no Pero sí Se ha llevado un montonazo Yo creo que era más flojita De Joe Sivir 7, 10 234 de farm No está mal, eh Aunque la partida todavía No está nada cerrada, eh Hemos tirado una torre y tal Podríamos haber apretado Un poquito más y Vamos a tirárselo por aquí Sí, sí Vamos a tirárselo No, no, no No vamos a tirarlo No lo vamos a malgastar Ya que está ahí La mitad del equipo Podemos reservarlo Para otras cosas mejores Oh, madre mía Oh, madre mía Oh, madre mía Madre mía Hijo de puta Pau In the face, motherfucker Madre mía La velocidad de movimiento, ¿sabes? Se iba a escapar Le he metido ahí la ulti Ahí con rehuso de un minuto, ya Se iba a escapar los cojones Pero no es una velocidad Ahora rica, rica, eh Y con fundamento ¡Eh, hostia! Hello, my friend Hostia ¡Woohoo! ¡Volada del rey arruinado, loco! ¡Ja, ja! No lo puedo creer Vamos, enchufa Wow W Me ha hecho W Venga, lloriquear seguro En 3, 2, 1 Ulti en 14 En 10 En muerte En muerte como no salgamos de aquí Vale, tengo ulti Vamos, coño La mega hipercaise Que le he metido, tío Venga, tirate Hostia Hostia Corre ¡Woohoo! ¡Woohoo! What the fuck, loco No tengo flas ¡No! ¡No! Voy a morir Wow, Diana Otra vez con el Wow, Diana Ay, son muy pesados Son muy pesados Hostia La malla de espina me vendría muy bien Pero Taques básicos de Rengar Pero vamos a hacer la malla de espina Al carajo, eh En el Drake está, eh Lo que pasa es que Morgana no sé qué hace allí Es pesado, tío Se regenera pronto Doscientos veinte Diez Nueve Ocho Sí, tío No te bloquees, loco Deja de fi- ¡Ari! No sé si me buguea esto Algunas veces ¡Vamos, coño! Otra vez Z, Z, tío Estoy llegando, loco Estoy llegando, loco Estoy llegando, loco ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! End this No sé, creo que me lleva uno ahí Aniquilados Wipe me Tototó 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 Y si, nueva asistencia, loco No fit, ADC No ha visto El trunchaco que me he curado, ¿sabes? Eso, entre el rostro espiritual y... Y el picaco, ¿sabes? Esto está tanqueado por mí, loco Chúfale aquí Vamos, vamos Hombre, a eso hay que... ¡Pues jeje, gente! Ganado, go La verdad es que la partida ha sido un poquito larga Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Ya os habéis visto El early ha sido regular El mid game ha sido bueno Y el late, pues No ha estado nada mal Así que nada Espero que os haya gustado Punto del vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!